El Carnaval 2018, Teleespectadores, se celebrará este año en Quintana de la Serena los días 10, 11 y 12 de febrero, sábado, domingo y lunes. Sin embargo, aquí a la Guardería Municipal, donde estamos ahora mismo, Televisión Quintana, llega dos días antes. Es decir, hoy jueves, hoy celebrarán aquí su particular Carnaval 2018 y también se celebrará el Carnaval con los niños y niñas del Colegio Virgen de Guadalupe. A las 11 de la mañana, Televisión Quintana ya viene hasta aquí, hasta la Guardería, donde ya las monitoras están vistiéndolos y pintándolos de gatitos y gatitas, que será el desfraz elegido para este año. Así que bueno, pues estaremos aquí a lo largo de toda la mañana para grabarlos, cómo se preparan y algo del desfile también. Y bueno, pues a continuación nos iremos hasta el Colegio Virgen de Guadalupe, donde veremos a ver este año esos alumnos y alumnas de que van disfrazados. Vamos a pasarlo bien. Ya mis manos se despiertan y te van a saludar, se sacuden con gran fuerza y después se enrollan de aquí para allá. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar, suben por una escalera y después se tiran por el tobogán. Ellas tocan la bocina, ellas te van a asustar y después de tanto juego, cuando están cansadas, te invitan a soñar. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar, suben por una escalera y después se tiran por el tobogán. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar, suben por una escalera y después de tanto juego, cuando están cansadas, te invitan a soñar. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar, suben por una escalera y después de tanto juego, suben por una escalera y después de tanto juego, suben por una escalera y después de tanto juego. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar, suben por una escalera y después de tanto juego, suben por una escalera y después de tanto juego. ¡Hey! ¡Bugui boogie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bugui boogie! ¡Hey! Y ahora vamos a aplaudir. ¡Hey! La cabeza adentro, la cabeza afuera. La cabeza adentro y la hacemos girar. Bailando el bugui boogie una vuelta atrás. Y ahora vamos a aplaudir. ¡Hey! ¡Hey! ¡Bugui boogie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bugui boogie! ¡Hey! El ombligo dentro, el ombligo fuera, el ombligo dentro y lo hacemos girar. Bailando el boogie boogie una vuelta atrás y ahora vamos a aplaudir. ¡Hey! ¡Hey! ¡Booogie Boogie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Booogie Boogie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Booogie Boogie! ¡Hey! Y ahora vamos a aplaudir. El culete dentro, el culete fuera, el culete dentro y lo hacemos girar. Bailando el boogie boogie una vuelta atrás y ahora vamos a aplaudir. Hey, hey, boogie boogie, hey, hey, boogie boogie, hey, hey, boogie boogie, hey, hey, boogie boogie, hey, y ahora vamos a aplaudir. Todo el cuerpo dentro, todo el cuerpo fuera, todo el cuerpo dentro y lo hacemos girar, bailando el boogie boogie una vuelta atrás, y ahora vamos a aplaudir. Hey, hey, boogie boogie, hey, hey, boogie boogie, hey, hey, boogie boogie, hey, y ahora vamos a aplaudir. Yo tengo un castillo, matarile, rile, rile, yo tengo un castillo, matarile, rile, ron, jim, pon. ¿Dónde están las llaves, matarile, rile, rile, ron, jim, pon? En el fondo del mar, matarile, rile, rile, en el fondo del mar, matarile, rile, ron, jim, pon. ¿Quién irá a buscarlas, matarile, rile, rile, quién irá a buscarlas, matarile, rile, ron, jim, pon? Yo tengo un castillo, matarile, rile, rile, yo tengo un castillo, matarile, rile, ron, jim, pon. ¿Dónde están las llaves, matarile, rile, rile, donde están las llaves, matarile, rile, ron, jim, pon? ¿En el fondo del mar, matarile, rile, rile, en el fondo del mar, matarile, rile, ron, jim, pon? Quien irá a buscar las mortales de Liderin, quien irá a buscar las mortales de Lideron, Chimpa? Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que pareció una sardina en la taza. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca nos pone en el corral La gallina, turulejeca, está loca de verdad La gallina, turulejeca, está loca de verdad La gallina, turulejeca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turulejeca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turulejeca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Véjala en la pobrecita, a la que ponga diez ¿Dónde está esa gallinita? Véjala en la pobrecita, a la que ponga diez ¡Véjala en la pobrecita, a la que ponga diez Batanegui consul, yupi pasi, yupi pasi, nuli rami guanaga Batanegui consul, nuli rami guanaga Con la cintura muevela, con la cadera muevela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es borrar Si tú quieres bailar, sopa de carajo Batanegui consul, nuli rami guanaga Batanegui consul, yupi pasi, yupi pasi, nuli rami guanaga Batanegui consul, yupi pasi, nuli rami guanaga Batanegui consul, yupi pasi, nuli rami guanaga Si tú quieres bailar, sopa de carajo Batanegui consul, nuli rami guanaga ¡Upe! 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 Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita que sería de la misma rabia y fuiste de mañanita que sería de la misma rabia ¡Upe! 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 Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la virgen Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Hay moraleado y no me llevan, porque no me da las ganas Moralito a mí no me llevan, porque no me da la ganas Moralito a mí no me lleva, porque no me da las ganas ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio y un menudo como Lorenzo Moragero ¿Qué cultura va a tener amor? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá Solamente va a ofender Morales mienta a mi mamá Solamente va a ofender Para alguien también se ofenda Morales mienta a mi mamá Para alguien también se ofenda Ahora le viento la de ¿Quién va a él o me lo llevo yo? Para que se acabe la baila ¿Quién va a él o me lo llevo yo? Para que se acabe la baila Ay Morales a mi no me llevan Porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía Y el tiro le salió mal Y el tiro le salió mal Si tú quieres bailar, sopa de caracol Watanegui Consum Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Watanegui Consum Nuliruam Iguanagam Watanegui Consum Nuliruam Iguanagam Watanegui Consum Nuliruam Iguanagam Watanegui Consum Watanegui Consum Watanegui Consum Watanegui Consum Si tú quieres bailar, sopa de caracol